Bueno chicos, vamos con tres noticias de Leo Messi, las dos primeras sobre su futuro de cara a la próxima temporada y la primera de ellas en concreto, las declaraciones de Jaume Roures, recordemos que es presidente de MediaPro y empresario del sector audiovisual que ha hablado sobre el posible fichaje de Leo Messi, en este caso por el Al-Hilal e incluso las opciones que tiene el Barcelona respecto a la posibilidad que tiene el argentino encima de la mesa para recalar, en Arabia Saudí ha comentado lo siguiente, creo que es posible que vuelva pese a que los saudíes han subido la apuesta a más de 500 millones por un año la experiencia en París no ha sido compensatoria y todo el mundo ha visto como le está yendo a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí y lo mal que lo está pasando, Leo ya lo ha dicho siempre que tenía ganas de volver al Barcelona y este es un factor que pesa, en este caso Roures habría confirmado en relación a otras noticias que habría subido la oferta, el Al-Hilal se hablaba de entre 300 y 400 millones por temporada y ahora ya se hablaría de 500, aunque recordemos que Jorge Messi, padre y representante del jugador ya desmintió que pudiera haber algún acuerdo, aquí se habla simplemente de una propuesta por parte de Arabia Saudí pendiente de la aprobación del argentino, Jaume Rores también habló del trabajo del Barcelona y de la Liga para hacer posible el regreso de Messi al Barcelona y comentó no puede ser que las palancas sirvan una temporada y no sirvan la siguiente ¿qué hubiera pasado si el Barça no hubiera hecho 600 millones y hubiera hecho 1200? en medio del partido no puedes cambiar las normas, se están poniendo todos los medios para que así sea y sobre la posible vuelta de Messi puntualizó que no debería largarse mucho en el tiempo comentó cualquier día de estos debe materializarse si es un sí, un no o si habrá que cambiar cosas en mayo, creo que sí, que tendrá que decidirse este mes de mayo, así lo aseguró Roures por su parte el diario Sport afirma que el Al-Hilal, el conjunto de Arabia Saudí que pretende fichar a Messi estaría dispuesto a aceptar todas las condiciones que pidiera el argentino para ficharle aunque su prioridad sería volver al Barcelona y estaría a la espera de ello incluso las fuentes de información del diario Sport que están muy cerca del mundo árabe habrían comentado en palabras textuales, le dirían que sí a todo en referencia a las pretensiones de Leo Messi por parte del Al-Hilal y ya para acabar, desde el PSG ya dan por perdido a Messi y le están buscando sustituto días atrás y hablemos de la posibilidad que tiene encima de la mesa el conjunto francés con el portugués Bernardo Silva y es ahora la tercera medio de comunicación en Chile el que asegura que el PSG se habría puesto en contacto con el entorno del chileno Alexis Sánchez para tantear su fichaje de cara a esta próxima temporada 23-24 está en el Olympic de Marsella actualmente el chileno y por su cabeza no pasaba a abandonar el club pero ante una eventual oferta del PSG el delantero podría cambiar de idea ¡Gracias!